En calles de la Perla Tapatía se registró la primera muerte violenta de este día lunes 1 de enero del 2024. Todo ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en las inmediaciones de un parque que lleva el mismo nombre de la colonia, ubicado sobre la calle Terán al cruce con Jesús Urueta, donde tras una pelea previo, un hombre de 25 a 30 años de edad recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza. Recibimos un reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Al arribo de las unidades al lugar observan un masculino estetirado sobre el piso con líquido hemático. Por tal motivo se solicitan los servicios médicos arribando aquí el punto y confirmando el acceso de la persona. Mencionan vecinos del lugar que vieron que había una reunión de varios sujetos, los cuales estaban tomando pirotecnia y al parecer surge una riña con los resultados ya antes mencionados. Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco tomaron conocimiento del caso, iniciando con las investigaciones pertinentes. En el lugar fueron localizados dos casquillos de arma corta sobre una jardinera. Peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo del joven a sus instalaciones, sin ser identificado en el lugar, por lo que se espera que su cuerpo sea reclamado por sus dolientes posterior a la realización de la necropsia, como lo marca la ley de él o los causantes, no se tiene dato alguno, solamente que eran varios hombres los cuales después de la agresión escaparon corriendo. Con imágenes de Javier León, Agustín Gómez, Quiero TV. ¡Gracias! ¡Gracias!